Esta reunión está siendo grabada. Porque te gusta afirmar y todo el mundo te dice Pato. Sos el Pato Díaz para toda la colectividad de pediatras, neonatólogos de tantas generaciones de nuestro país Uruguay, pero también de la región. Pero empecemos, ¿por qué Pato? Porque yo creo que la mayoría de la gente nunca te la preguntó. Bien, en 1952, viviendo yo en la calle Pando y Libres, en el barrio Aguada, una cuadra del Club Aguada, había en la calle Millán una panadería que se llamaba Los Ángeles. Y yo iba a comprar el pan, porque era el cuarto de los cinco hijos de mi madre y me tocaba ir a comprar el pan, a la panadería. Y fui acompañado de un amigo, Walter Gallulo, que cuando volvimos de la panadería, dijo que a mí la panadera me decía, Patito Donald, no te enojes Patito Donald, porque había reclamado por un vuelto que me había dado mal. O sea que el carácter, desde la cuna, y por ese motivo, él me dijo, le dicen Patito. Y a partir de ahí me dijeron todos Pato, hasta mi madre, incluso, creo que se olvidó que yo era José Luis. Y mi señora también, coincidentemente con mi señora también le decían Pato, cuando nos ennoviamos, a ella era Pato Lago. Y pasó a ser Pata, porque obviamente no podía haber dos patos en una pareja. Cuando nos conocimos en facultad, ella tuvo que migrar a Pata. Y bueno, y nos dicen los patos. Y no es que me llamen Pato la gente. A veces, el hecho de que otros en unas reuniones de equipo... No, te corrijo, te corrijo. Cuando te dicen, frente a vos. Cuando todo el mundo sos el Pato. Vino Pato. Se va el Pato, va a estar Pato. Sí. Está bien, pero en reuniones de equipo, por el CLAP, con gente muy diversa de muchos países, me decían Pato también. Siempre me dijeron Pato en el trabajo. Entonces, en el Caribe inglés, me dicen Pato. O sea, que no es solamente en el ámbito latino, sino que yo soy el doctor Pato en el Caribe inglés. Y bueno, y de esa manera, como todos me conocen como Pato, empecé a firmar. Y me sentí muy cómodo, porque creo que muchos lugares de la facultad, y sobre todo en las áreas clínicas, se acostumbra a ponerle a la cátedra el nombre del profesor. Y yo de eso sí me libré. Porque no le iban a decir cátedra Pato. Así que no le pusieron ningún nombre, y ni nunca usé ningún nombre, sobre todo en el ámbito universitario, que llevara mi nombre a un lugar de estudio. Y de esa manera, me sentí además despojado de algo que la gente utiliza mucho para prestigio personal, que es el cargo de la facultad como título. Por eso es que ahora que no tengo ningún cargo, prefiero utilizar el prefijo profesor. Aunque en estos días creo que la facultad va a reconocer lo que es un concubinato estable, porque seguí siendo docente desde que en 2010 me retiré a los 65 años. O sea que llevo 12 años de seguir haciendo docencia, participando en las actividades universitarias, sin ninguna condición de relación. Pero en estos días creo que ese concubinato estable lo van a reconocer, y creo que pasaré a ser profesor libre honorario de la Facultad de Medicina, lo cual libre fue siempre y honorario desde el 2010. Bueno, Pato, ahora te voy a decir Pato. Está bien. En muchas charlas, en diversas charlas que hemos tenido a lo largo de todo el tiempo que nos conocemos, siempre hablas de lo importante y relevante que es, en los equipos clínicos, en el que hacer profesional lo que son las sagas. A vos te gusta decirlo así, las sagas. ¿Cómo empezó la saga de la que te sentís parte? Y explícale a la gente que escuche esto, ¿qué es para vos el concepto de una saga médica? Y cómo un médico toma de sus profesores, de sus maestros, cómo es parte de una saga y cómo se transmite eso, cuando se pasa la posta de la generación a otra. ¿Cómo empezó la saga de Pato y el mundo de la pediatría? Inicialmente es el orgullo de sentirte identificado con mayores. Eso es muy importante. Cuando uno no está diciendo, ¡Pah! ¡Qué lacra esto! ¡Qué horrible esto! Yo viví una vida de privilegio, la segunda mitad del siglo XX en medicina, yo entré en el 63 a la facultad, fue un deslumbramiento permanente de gente que realmente entregaba todo. Para los más jóvenes de Uruguay, si esto trasciende más fronteras, tal vez no se entienda, yo fui interno en el año 1971, y por razones de que hubo una situación deplorable de gobierno que eliminó el concurso por muchos años, yo fui ocho años interno. Pero el interno hoy en día es un solo año. Entonces yo tuve oportunidad de tener mucha gente con la cual contacté clínicamente. O sea, el último año de carrera, ¿no? ¿Sos estudiante de medicina? Y antes de que te den el título... Estás internado y podés recibirte. Yo di el internado en el 71, me recibí en el 72. O sea, continué siendo médico interno. La vieja tradición francesa de los internos de hospital. Y bueno, en el hospital universitario, para contar una anécdota de por qué uno se siente saga, fui dos años, fui un año entero, dos rotaciones internas del Instituto de Neurología. Y cuando terminé el internado, dos años, el profesor Arana, que era una lumbrera latinoamericana en la neurocirugía, donde venían becarios de todos los países a aprender con él y con su equipo, con el Instituto de Neurocirugía, me entregó una carta de agradecimiento a mí por haber sido interno y haber elegido dos semestres. Cuando uno tiene ese tránsito, se siente parte de una saga de profesores que eran full time, que se relacionaban con los estudiantes de una manera directa, y que tenían una humildad, además de una notoriedad internacional, que no eran incompatibles. Segundo en esa saga fue, obviamente, el profesor Caldeiro, con el cual trabajé desde 1970, por muchos años, y lo seguí hasta que se murió, porque era una de esas personas que entregaba tanto que uno se sentía honrado y a su vez obligado. Esa situación de identidad con los docentes del hospital universitario, con otros que no voy a nombrarlos a todos, pero voy a nombrar especialmente a lo que me tocó, después de volver de Estados Unidos, cuando ya no tenía un cargo universitario, y fui acogido por el profesor Fernando Mañé Garzón, quien desde 1980 hasta su muerte, tuve una relación con él de discípulo, y seguí aprendiendo hasta los 94 años de él, porque él seguía siendo un hombre generoso, bueno, al cual le debo enorme parte de mi formación, sobre todo porque él fue un testimonio de lo que fue la pediatría del tercio medio del siglo XX, y fue transformándose, siendo el jefe del hospital Canzani, que era una maternidad de 4.000 partos, también jefe de la maternidad del hospital de clínicas en área neonatal, y con el cual hice más de 2.500 Ateneos, para que tengan una idea de por qué uno se siente parte de una saga y todavía sigo asistiendo a dos o tres Ateneos semanales, porque esa era la época de la medicina anatomoclínica en la cual el individuo sabía que en conjunto se analizaba y los que estaban aprendiendo aprendían a pensar. Y entonces lo que él hacía en los Ateneos del hospital Pereira Rosel, de Pedro Vizca, y que hizo conmigo durante decenas de años prácticamente, casi tres escenas, 30 años, en el sanatorio Canzani, fue algo que me honra y me obliga. Y el equipo que formamos en el hospital universitario también tiene una saga generacional, que es Miguel Martel, Raúl Busto, Gastón Letié, Marta Baise, Álvaro Osorio, que falleció, y muchos otros que fuimos formando nuevas generaciones con un pensamiento muy horizontal, donde nadie era grado 5, sino que éramos todos construyendo una especialidad que en el 72 empezó con enfermería, en el hospital universitario, 24 horas, todos, primera maternidad con atención continua, recién nacido, y de la cual aprendimos y generamos. Y hoy en día me siento cómodo diciendo que soy parte de una saga, que son otros, que sos vos, que es el grupo que está en el hospital universitario, Fernanda Blasina, Marianela, y Ruti, entre otros que hicieran, gente que desde diversas posiciones sigue enseñando, más o menos, lo que fuimos aprendiendo, y lo mejor de todo, sigue aprendiendo que en el pasado cometimos errores y que tenemos que, en este momento, transitar hacia nuevas formas de atención, que reconocen esos errores sin sentirse derrotado. Lo más importante de una saga es no sentirse derrotado, porque uno ve los éxitos de los antepasados y los éxitos de las nuevas generaciones y uno cabalga en esa ola, surfea la ola de la saga. O sea que una saga nunca es derrotada. Ahora, Pato, vamos a hacer un viaje, porque yo fui estudiante de medicina en el Hospital de Clínicas, Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, que es, para quien vea esto que no es del Uruguay, es semejante hospital, una estructura de irisia imponente, que está en una calle relativamente cerca al centro de la ciudad, el Hospital Manuel Quintela, que es orgullo de la Facultad de Medicina. Ahora, yo por ejemplo al hospital entré en el 2003 como estudiante, pero vos, como estabas diciendo, estás en la Facultad de los 70. ¿Cómo era ese hermatoste que pasó por un momento de inicio muy duro, por momentos de ruido? Y yo recuerdo como estudiante que me contaban muchas enfermeras, veterinarias, me decían, Sebastián, pero acá, cuando empezó el hospital, el enfermo era ingresado, le dejaban la ropa con la que había ingresado, se la mandaban a lavar, le daban una, ¿no? Le daban un atuendo de enfermo, iban allá a los solariums donde está, y cuando se iba de alta, le devolvíamos la ropa lavada, planchada, para que volviera a su casa como había, o pareció como había llegado. O sea, el viaje que te invito que me lleves es, ¿cómo era Pato Interno? Y déjame terminar esto. en esa estructura asistencial y docente, pero además con estas personas desarrollando centros de conocimiento de relevancia mundial, como fue esa saga que empezaste a hablar de Cali Leiro Barcia, que todo el mundo dice, y hay documentos en Sobra, pero quiero escuchar tus vivencias de esa época, de cómo era ser interno en ese hospital donde nacía la perinatología mundial. O sea, como un entendimiento diferente del cuidado de la madre y su hijo. Así que, llévame a esa época, si te animás. Te llevo a la época para que todos sepan, Pedro Vizca a finales del siglo XIX llevaba hacia adelante el nacimiento de la clínica, a finales del siglo XIX el nacimiento de la clínica en Uruguay, soñaba con que no se hiciera más la enseñanza en el hospital de Caridad o en las situaciones de pobreza extrema y soñaba con un hospital que Quintela, brecano en el inicio del siglo XX, lleva a la práctica con un hospital que cobra cuerpo, parecido a algunos hospitales europeos, porque pretendía tener un lugar que estuviera basado en tres condiciones y esas tres condiciones se integran a la saga. por eso yo sí digo que mi formación desde 1965, 12 años después de inaugurado el hospital universitario, fue en el sueño de Quintela, porque Quintela murió antes que su hospital se inaugurara. Quintela soñaba con un lugar donde los pacientes fueran, como tú dijiste, tratados con dignidad, no en camastros de a dos como los hospitales de Caridad, un hospital que los estudiantes aprendieran de los mejores docentes intercambiando entre diferentes conocimientos de clínicas, por eso hospital de clínicas, tenía todas las clínicas y las especialidades que en esa época se necesitaban, y en un ámbito de departamentos, de departamentos que contribuyeran con sus técnicas y sus investigaciones a la formación completa de la academia profesional que tenía ese destino por ser universitaria. El otro día daba una conferencia muy breve sobre las consecuencias de la anemia en el periodo del embarazo y citaba que en el Uruguay el gran cambio de la mortalidad materna por hemorragia había dado con la institucionalización del parto y los bancos de sangre. Bueno, el primer banco de sangre público en el hospital universitario se abrió antes que hubiera pacientes. Se abrió la cocina y el departamento del banco de sangre del hospital se inauguró antes y bueno, y eso, un departamento de esas características hacía que el ordenamiento asistencial quirúrgico y de emergencia estuviera preparado, cosa que solo lo tenía en algún momento la actividad privada, había bancos privados y había un banco en la facultad de medicina que fue el protobanco pero que luego se mudó al hospital universitario. Caldeiro se mudó en el 59 invitado por Crotogini hombre que fue rector y que era profesor de obstetricia a los 47 años en el hospital universitario y en ese conjunto de una cátedra obstétrica en manos de un hombre joven con un hombre joven que venía de la investigación básica pero que estaba ya deslumbrando hizo que cuando yo en el 1965 entré cinco años después y un año antes de recibirme veíamos la maternidad y el Nobel Centro Latinoamericano de Perinatología como un lugar absolutamente imprescindible para formarse al mejor nivel internacional y así fue que aún siendo estudiante entré como asistente de investigación y por eso mi formación es un poco ecléctica porque para ser pediatra yo hice el posgrado de pediatría no pude hacer la residencia porque tenía la categoría C un mal menor que me hicieron los militares en la dictadura porque por ese motivo después me fui a Estados Unidos a formar gracias a que me impidieron hacer algunas cosas en Uruguay y las fui a hacer afuera y eso me dio de alguna manera una visión de que de donde venía y hacia donde iba era un lugar que tenía un reconocimiento internacional y fui entre el 78 y el 80 a también tener y sentirme parte de una saga latinoamericana que tenía por ejemplo en el área de comportamiento en relación madre-hijo a una figura como Marshall Klaus y John Kennel quienes viraron la brújula hacia el comportamiento cuando justamente casi a finales del siglo pasado todo nos indicaba que la pediatría iba a cambiar iba a cambiar de ser la disciplina que aprendió Mañez con enfermedades que desaparecieron con vacunas que simplificaron con saneamiento y con una mortalidad que en el siglo XX bajó de 100 a 50 en el medio siglo y de 50 a 7 en la segunda mitad por lo cual la mayor parte de lo que podía ser la contribución de la pediatría a la disminución de la mortalidad ya estaba hecha pero aparecía ahí claramente la nueva pediatría que tenía que mirar más allá de las enfermedades más allá de la prematurez tenía que mirar a justamente el potencial de desarrollo que un niño pierde aún habiendo nacido sano como la mayoría en los primeros años y ahí fue donde la inspiración de un hombre que se dedicaba al desarrollo infantil como Claus y Caldeiro con su formación en mirar a los jóvenes y darnos la oportunidad de armar un alojamiento conjunto por primera vez en el hospital universitario de estimular que miráramos con cierto de alguna manera un cierto mirada de cuestionamiento a las prácticas hospitalarias que eran agresivas nos indujo a la ciencia y a pensar que más no es mejor que puede que menos sea mejor y de ahí empezó a simplificar algunas cosas no quería el manejo con ocitocina quería que hubiera un acompañante con la madre en el parto quería que el parto pudiese ser en una posición más cómoda para la madre que no se rompieran membranas y sobre todo lo que más marcó mi vida fue generar métricas de calidad y ahí fue donde obviamente parte de mi saga está en que desde 1984 con el equipo liderado por Schwarz Gonzalo Díaz y algunos colegas de CLAP fuimos armando un sistema de información que se usa en toda América de habla hispana y habla francesa y inglesa que es un sistema innovador que me marcó durante 40 años y sigue siendo una de mis actividades fundamentales en el sistema infirmático perinatal vos me estás contando las inyecciones académicas tuviste una gran inyección de un centro de un centro de relevancia mundial donde se estaba estudiando fisiología del perinacimiento de alto nivel donde se estaba haciendo experimentación clínica de altísimo nivel venía gente de todo el lado del mundo para hablar con Caldeiro para formarse con Caldeiro luego bueno en ese retorio profesional la dictadura te terminás yendo con tu familia del país conoces ahí viene la otra gran inyección desde el exterior de un tipo que había vos ya eras pediatra y te enseña de que no era solo fisiología sino que hay cosas del comportamiento del niño y su madre y su entorno que ahora vamos a ir a hablar pero quiero que me cuentes eso o que o que quede registrado para entender lo diferente que era de que un tipo joven como era Caldeiro le decía a sus internos y a médicos y colegas como vos que eran muy jóvenes en esa época que fueran a dar conferencias al exterior creo que una de las conferencias era su novato es como si hoy cualquier docente de los que hacemos docencia facultada por L le diga a un residente de un interno tenés que ir a Brasil a dar una conferencia sobre X tema perinatal quiero que me digas para pensar que un tipo que le invitaban a todo el mundo mandaba a sus discípulos a que eran clases dos anécdotas interesantes una es en la Santa Casa de Misericordia de Puerto Alegre Caldeiro va con todo su team y a mí me tocaba dar mi primera charla fuera del país eso fue en 1976 yo tenía 31 años 31 años y al lado de él di una clase de reanimación neonatal que hoy me arrepentiría de cada palabra que dije pero era la época que intubábamos y ventilábamos y hablábamos esas cosas pero era la magia de Caldeiro que permitía llevar algunos asistentes y que de alguna manera eso tenía un enorme aspecto formativo obviamente mi compulsión a levantarme a las 3 de la mañana el día que tengo que hacer una conferencia o dar una clase y terminar armando los diapos hasta media hora antes no es más que una copia burda de un Caldeiro que reordenaba sus diapositivos en cada conferencia y se levantaba a esa hora para adecuarla a lo que él quería decir y a la audiencia que tenía o sea que había un enorme respeto y una enorme prolijidad nadie se paraba frente a un micrófono a decir cualquier cosa si no la tenía bien armada y eso nos obligó a una excelencia intentada por lo menos en la comunicación con gente muy diversa porque podían ser parteras o podían ser profesionales o fisiólogos pero uno lo decía también con el coraje que daba tener a Caldeiro o Barsi al lado él nunca nos abandonó un día cuando volví de Estados Unidos fue en abril de 1980 me dice Pato no puedo ir a Kingston Jamaica hay una conferencia internacional tenés que ir tú profe le digo no, no, no yo te muestro los diapos te muestro todo y vos lo presentás me bajé del avión por la escalinata obviamente no había tubo y al pie de la escalinata estaba Michael Gurney el director del CFNI el Caribbean Food and Nutrition Institute que esperaba a Caldeiro Caldeiro en aquella época no le había podido acercar un telegrama diciéndole que mandaba a un discípulo pero como todo es en la agenda académica internacional de inmediato él se dio cuenta que los otros dos conferencistas eran ni más ni menos que uno de ellos era Marshall Klaus quien había sido mi tutor hasta cuatro meses antes o sea que yo iba a reencontrarme con mi con mi profesor en Jamaica y el otro era un fisiólogo muy importante de lactancia y bueno me divertí dije nunca más le acepto a Caldeiro ir a su institutivo porque obviamente la decepción de Michael Gurney fue muy grande pero era eso era un profesor que confiaba en los jóvenes anécdota más relevante cuando Caldeiro se va a internar al fin de su vida con una cardiopatía o cardiovascular diabética muy grave y muy debilitado por su por las dos una neuropatía y su afección diabética con afección cardiovascular se iba para Casa de Galicia a ser operado de fallección en el postoperatorio y antes de ir a Casa de Galicia pidió para pasar un minuto para ver unos pósters de unos jóvenes investigadores que exhibían no sé si en la facultad de ciencias y que él quería ver la producción de los jóvenes o sea que él tenía un enorme respeto como Mañé lo tenía como Marshall Cloud lo tenía por los jóvenes tal vez por esta cosa no ingenua pero sí de generosidad que nos había hecho triunfar de saber de saber que solamente cosechas cuando sembras y ellos habían sembrado y que estaban cosechando obviamente Escaldeiro sabía muy bien lo que cada uno de sus discípulos había logrado y era mérito de él Mañé lo mismo y Klaus lo mismo con los cuales estuve siempre en relación hasta su final eso es ser discípulo sentirse saga no es pasar por la universidad sino vivir en ella Ahora va quedando claro para quien no te conozca que escucha esto pero el núcleo de tu vida profesional digamos vinculado a la pediatría es todo lo que sucede periparto y sobre todo lo que es la crianza ¿no? Todas las interacciones entre ese niño que nace su familia el entorno o la ausencia de ese entorno y cómo impacta creo que el germen de eso lo puso o la inyección la puso Klaus contame cómo es que empieza a fascinar ese mundo o sea porque vos venías de un lugar quizás muy no quiero ser despectivo pero como muy técnico muy fisiología muy de los datos muy y entras a navegar en un lugar que no toda la medicina aprecia que es todo lo del comportamiento lo que no se puede medir a cabalidad pero que hay mucha ciencia detrás y cada vez más ¿cómo te metes en ese mundo? ¿qué es lo que te atrapa de ese mundo de la perinatología? ¿me explico? y la crianza Entiendo perfectamente te cuento porque te dice una cosa autobiográfica pero me obligás a hacer autorreferencial en todo esto que no es lo más correcto cuando uno está en el área docente pero veo que lo que tu interés es ver cómo se construye una trayectoria y bueno en eso te tengo que explicar cuando empezamos Neonatología 1972 sale un libro que es el libro más inteligente que jamás leí que tiene seis ediciones que se llamaba The High Risk Neonate el libro rojo escrito por Marshall Klaus y Avroy Fanaroff su discípulo modosiano director de la sala de terapia intensiva que estaba cuando yo fui ese tiempo a Cleveland a la Universidad de Case y en el Rainbow Babies and Children Klaus escribe ese libro y viene al mundial de pediatría en Buenos Aires y el debut de Klaus que era un fisiólogo fisiólogo respiratorio él había trabajado con Conroe y que había descrito prácticamente con la balanza de Guglielme la propiedad surfactante al mismo tiempo que en el escenario internacional se reconocía los trabajos de de la doctora Avery que es la que se le conoce como la publicación él lo estaba haciendo al mismo tiempo al punto que él se fue al Kandan Kerbau Hospital de Singapur o sea perdón te pongo un paréntesis es cuando se empieza empiezan a sobrevivir los neonatos con membrana y alina a través del uso de Singapur ¿no? o sea para poner en contexto porque es algo muy cotidiano para vos pero no no pero prácticamente sí prácticamente sí cuando yo ya voy a Estados Unidos Katwinkel había sido ya becario y Katwinkel fue quien inventó las provocaciones nasales del CIPAP luego que Gregory había descrito que era un anestesista las propiedades distensoras del pulmón porque si bien se conocía la etiopatogenia por déficit de surfactante no había manera de que no se colapsara hasta que luego Fujibara tiene la oportunidad de separar la sustancia surfactante y administrarla en humanos que eso es en la década del 90 hasta ahí Marcel Klaus que es quien quien era un fisiólogo había empezado a mirar con preocupación la separación de la madre y su bebé en el hospital y él es el que nos inspira a nosotros en 1972 siendo yo interno de la sala de la sala de neonatología a que empecemos a mirar las posibilidades de que la madre no sea nunca separada y creamos el alojamiento conjunto del primer hospital universitario en América Latina y lo publicamos con Álvaro Osorio en el boletín de la Organización Panamericana de la Salud era el señal de que estábamos mirando algo necesario que la práctica hospitalaria había creado que era la separación por razones de infección los niños iban y venían a la casa o sea paréntesis yo nací en un ámbito año 81 a mi madre la dejaban en su sala y yo iba al 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 cuarto donde estaban en cunita todos los que habíamos nacido dos o tres días previos llorábamos todos juntos separados de nuestra familia ustedes en el 74 lo hicimos en el hospital universitario ahí está o sea si yo hubiera sido en el hospital de clínica hubiera estado con mi madre todo el tiempo porque ustedes sabían uno los Caldeiro Caldeiro sus hijas iban al hospital universitario a tener el parto por eso ¿sí? y tengo amigos universitarios que llegaron a tener sus hijos ahí porque en ese momento era el mejor lugar pero los internos del hospital yo fui interno varios años que hacíamos una guardia en emergencia cada nueve días y en la sala donde nos correspondía por el cargo en interno el resto de la semana ningún interno tenía otra frase más clara que si me pasa algo tráiganme al clínicas todos éramos no, no, no había estaba todo el buró cirúrgico tenías oftalmólogo adentro otorrino adentro anestesista todo el día no era el mejor lugar luego obviamente con la dictadura mucha gente se fue de ahí y empezó a crecer el sector de gestión privada más y el hospital se recupera pero tuvo su momento en desgracia yo en ese momento admiré el libro de Marshall Claus porque nos enseñaba lo básico básico de una manera muy especial nos ponía casos clínicos en el libro comentarios de otros que no eran autores del libro pero los invitaba a comentar lo que él había escrito o sea que era un libro muy innovador pero el capítulo más innovador era el capítulo 7 que era el cuidado de los padres ahora que se habla tanto de cuidados paliativos y humanización en 1974 ya estaba escrito en letras de molde que había que preocuparse por los padres o sea que el cuidado de la familia tiene para ponerle fecha en un par de años o en este año mejor dicho 50 años de escrito y subrayado por nosotros o sea que lo aprendimos y cuando me fui me fui porque obviamente Caldeiro me dijo si no podés hacer acá tu formación te consigo que te presentes a una beca Fogarty me fui y al principio me dijeron ¿por qué no haces un laboratorio de que estamos trabajando con conejos en menterocolitis necatrizante y yo dije ¿estando al lado de Marshall Klaus? no voy a trabajar en lo que Marshall Klaus no se dedica y como él estaba en ese momento muy activo reconociendo las capacidades él le llamaba The Amazing Newborn como el recién nacido era un individuo súper interesante fascinante y él escribía claro en esa época Barry Brassleton que era el hombre de Nueva Inglaterra un hombre formado con una cultura muy amplia en un lugar muy privilegiado de Estados Unidos de Boston él tenía aquello que Marshall también la capacidad de mostrarte el comportamiento del recién nacido como el recién nacido sacaba la lengua o como el recién nacido se calmaba el hecho que Mañé tengo entendido influyó mucho en ti en ese con el seno de Meltzoff de Meltzoff ahí está y una vez hasta te regaló una foto Mañé sacando la lengua y haciendo que el recién nacido sacara la lengua esas condiciones del comportamiento la anécdota es te cuento la anécdota como me la enseñó él en la facultad de medicina en aquel salón que tenía rodeado de libros que se le caían alrededor del escritorio veo una foto de Mañé sacándole la lengua a un niño eso es lo que yo entendí que era estudiante de medicina entonces yo le digo profesor este que su nieto porque yo no no conocía estaría jugando con su nieto el signo era sacarle la lengua así ¿no? que el niño imitara eso me lo enseña después me dice no, no ese no es nieto mío ese es el signo de Meltzoff o Meltzoff después lo fui a buscar a leer y en realidad el niño imita el comportamiento de ese adulto cuando capta la atención y ese es un signo de indemnidad neurológica y después años después me lo regaló su nieta Teodelina una foto de ese creo que me hizo llegar que Mañé me envió en esa época Mañé miraba comportamiento y enseñaba comportamiento y yo no iba a ir a mirar la inmunoquímica del intestino de un conejo estando al lado de Marshall Klaus y de John Kennel entonces le propuse hacer algo que me resultó muy innovador porque nadie lo había hecho que era filmar madres en condiciones experimentales absolutamente estándar dejando una cámara mientras esas alimentaban a su bebé en un cuarto ellas solas y con un micrófono entre la ropa del bebé para grabar los ruidos de ambos y bueno filmé 30 madres las analicé segundo a segundo lo cual me dio la imposibilidad de mirar cosas que habitualmente uno no mira la intimidad de una relación y con eso volví a Montevideo y con unos psicoanalistas que me ayudaron escribimos un libro sobre interacción madre-hijo libro que se utilizó en la facultad de psicología en psicología evolutiva porque hacíamos muy claro la vinculación entre lo que veíamos en un video y lo que interpretábamos de lo que veíamos hicimos unos grandes avances con un ya fallecido psicólogo Víctor Guerra y otros colaboradores entre ellos el profesor Ricardo Bernal el libro ese de que me sirvió me sirvió de catapulta para salir otra vez más del ámbito aburrido de la neonatología hospitalaria si bien me interesaba y era responsable y quedaba todo el día lo dice el profesor de neonatología claro claro lo que pasa es que la neonatología hospitalaria mirada así como tubos y ventiladores cambió y yo buscaba áreas donde poder interesarme y bueno esa fue una de las áreas que más me abrió porque me abrió a una interdisciplina con la gente de psicología con la gente y una lectura además más interesada que terminó haciendo la triangulación a la cual voy a volver después pero en los hechos lo más importante fue que en ese momento vimos algo que nos llamó mucho la atención que creímos que era innovador lo que escribíamos pero que jamás soñamos que 40 años después es el lugar más interesante del desarrollo infantil moderno ¿por qué? porque en ese momento describimos y jerarquizamos lo que eran los pseudo diálogos imaginarios entre la madre y su bebé la cantidad de respuestas que la madre respondía a estímulos que eran absolutamente involuntarios y fisiológicos como ser un hipo o un ruido nasal o un chupeteo y que generaban en la madre una enorme atención y por momentos un juego sincrónico nosotros les hicimos mucha importancia a las sincronías pero nunca nos imaginamos que esas sincronías iban a derivar en el siglo XX en uno de los conocimientos más fascinantes del desarrollo humano que es que esas sincronías ya no se habla más de neurodesarrollo infantil puede algunos que sí desde su profesión o su especialidad digan el neurodesarrollo y hablan del neuro y neurodesarrollo no hay un tal neurodesarrollo hay dos o tres o más cerebros en red donde cada uno tiene cambios no sólo el recién nacido sino que los cambios más rápidos los más dramáticos se dan no en el cerebro del recién nacido que sigue tranquilo su evolución madura porque nada más maduro que un recién nacido porque está maduro para lo que ningún adulto puede hacer que es reclamar del otro disponibilidad completa y perpetua ningún adulto puede hacer eso el único que puede y esa es la base de las relaciones sociales conseguir 100% de la atención esclavos el 100% de la atención cuando la gente dice no porque es muy inmaduro y nace muy inmaduro no inmaduro para vos pero para él madurísimo llora un poco y hay cinco mirándolo por eso destacamos que el recién nacido es un hiper seductor agobiante y a partir de esa simple frase me haces acordar una frase de Mañé que hoy lo cité que decía a las madres que venían muy cansadas durante el primer año decía señora para descansar morir ahora sí cómo no cómo eso Mañé cita Mañé cita a un hermano de Quiroga que fue el que escribió eso que decía para descansar la muerte es muy duro lo que pasa es que es tan tóxico un recién nacido que en lo que se acercan a él y están disponibles le genera un síndrome obsesivo compulsivo no pueden despegarse es pero a cualquier edad y y eso hace que el individuo genere en su entorno que no es tan inmaduro yo siempre me acuerdo una exposición que fui que era de arte ingenuo arte nativo arte ingenuo y el título de la exposición decía más ingenuos eras vos decía era el título de la exposición porque porque no hay nada no hay nada que sea más claro para un recién nacido que su capacidad de atraer a otro que con eso obviamente no lo generó él fue la evolución se granjea un entorno hipersocial que hace que evolutivamente los que sobrevivieron con esas condiciones sobrevivieron porque es lo que hace al hombre un ser superior las derivaciones de un entorno hipersocial el lenguaje la solidaridad la cooperación que ninguno de los mamíferos superiores o los primates superiores han logrado y de ellos se derivaron aquellos que podían hacer eso porque al nacer y aparentemente inmaduros concentraban la atención de todos los que estaban alrededor y los hacían parte de una estructura social que fue lo que a mí me llevó de alguna manera ecléctica posteriormente y a través de los años por la lectura a considerarme que soy un pediatra que tiene formación obstétrica por eso pongo pediatría perinatal pero que mira la actual epidemiología que requieren de cuidados los niños modernos más desde un entorno comportamental y de crianza que desde un entorno de invalidez física aun cuando obviamente existe pero cual la preocupación moderna es la salud mental aquello que siempre repetimos desde hace añares que el niño es el padre del hombre que como este criado lo será de adulto y en estos días y vale la reflexión de continuar estudiando me he enfrentado a las actualizaciones sobre los estudios de parentalidad con un par de artículos recientes uno de ellos en un libro que salió el mes pasado que refiere a algunos artículos del 20 a 21 en el cual han encontrado que para los médicos para nosotros es fundamental métricas métricas de cerebro adulto que diferencian los que tuvieron hijos de los que no tuvieron hijos y cuál es con un hijo te diferencias del que no tuvo ninguno con dos te diferencias más con tres te diferencias más con cuatro empiezas a ver algunas complejidades pero lo interesante es por qué se le asigna a la condición parental un cambio que lleva a métricas que hacen que el cerebro de alguien que tiene tres hijos o dos hijos tenga mejores características de juventud o sea menos trastornos de envejecimiento que alguien que no tiene hijos en términos muy generales en términos muy generales estas métricas de resonancia nuclear magnética con medición de áreas y zonas muestra que los cambios en el cerebro parental que se producen tanto en la madre como quien cría más en la madre porque hay obviamente mayor estimulación por parte del niño se mantienen esos cambios por mucho más tiempo que el tiempo de crianza y eso se debe a que había quedado para muchos invisible que quien tiene hijos luego tiene la preocupación y la socialización de nietos y primos y hermanos entonces cuanto más personas hay en el entorno de una familia o de un entorno social la persona tiene menos condiciones negativas para tener resultados de envejecimiento precoz eso que sabíamos del alzheimer que cuanto más nivel académico más nivel de físico deportivo el que es abuelo y tiene una actividad social con sus nietos continua como lo lleva para acá para allá sigue generando redes sociales de socialización que protegen su cerebro interesante no sólo que es a veces hay reducciones del volumen pero con lo que se llama una enorme poda a nivel de neuronas que hacen que tengan mayor efectividad y mayor reacción frente a las necesidades del entorno o sea que nosotros tenemos un jardinero que nos poda que son nuestros hijos nuestros nietos y que hacen que soñemos con que esa perpetuidad que se da en la familia sea parte de lo que es la construcción evolutiva y ahí voy a la tercera pata de la cual me nutro porque realmente es muy importante y es comprender la evolución de los humanos desde la antropología evolutiva que con que mirando a nuestros ancestros más lejanos que son los nómades los únicos que están uno empieza a comprender que esa condición hipersocial es la que nos lleva al mundo moderno a través de sucesivas generaciones con la misma condición de sobrevida que tienen esos grupos que no es el ataque y la defensa sino que está centrada en tener cooperación al punto que está muy bien descrito que tribus nómades tienen como rutina que los niños aprendan a regalar porque cuando tienen parientes lejanos o vecinos o comunidades cercanas o lejanas el vínculo del regalo perpetúa esos vínculos y hace que quienes están cerca no sean defensa sino que sean cooperación y en ese sentido cada vez más en la antropología evolutiva se sabe que la crianza la crianza es el inicio de una función cooperativa que se mantiene en toda la estructura social que desencadena el lenguaje porque entre más personas se acercan a uno inmaduro más necesidad hay de empezar a ver las diferencias entre los gestos y entre todo y generar algo que obviamente estoy diciéndolo como una paparrucha pero los hechos es la posibilidad de comunicarse en el entorno de una misma manera a todos cuyo único motivo es que todos puedan contribuir a un fin por eso siempre recomendé porque me lo recomendó Mañé el primer libro de Sara Bluffer-Herdi H-R-D-Y que es no el primero es La Mother's Nature ese lo tenía no sé quién lo tiene ahora porque lo presté y no me lo devolvieron subrayado por Mañé y lo leí en Haití cuando estuve trabajando en Haití en el 2004 me fascinó me vinculé a ella y al grupo de la Facultad de Ciencias que trabaja en comportamiento parental en roedores y de ahí hice en los últimos desde el 2010 hasta ahora ya llevamos 2000 no desde el 2005 hasta ahora llevamos 17 años un ejercicio de tratar de entender por qué el niño aumenta su potencial de desarrollo y no pierde en la medida que esté vinculado desde el nacimiento con la segunda etapa reproductiva que es la que lo lleva de un ser que sabe respirar fuera del útero y puede comer si lo alimentan a un ser social que al año deslumbra por sus capacidades en un año de embarazo solo se produce un animalito parecido a todos los mamíferos en un año posterior al embarazo se produce un ser humano y eso es porque la reproducción que ahora sabemos sus métricas biológicas como son como cambia el cerebro de la madre como cambia el cerebro de los que los crían ahora que sabemos eso sabemos que hay una reproducción humana la más humana de todas que se produce después de nacer y que termina cuando ese niño tiene la capacidad de relacionarse con otros no se va a socializar en la guardería a la guardería va a socializar déjame hacerte un paréntesis porque creo que sé para donde vas o sea que venías de la inyección de Caldeiro Barcia la pata clínica después con Mañé Garzón la discusión en Centeneos la formación en el ámbito universitario que describías luego la inyección de Marshall Klaus y la introducción a lo que es también ciencia del comportamiento de los niños y su interacción madre-hijo seguís y los últimos quizás capaz que me corregime 20 años te has dedicado sobre todo además de divulgar sino que a investigar y a agarrar todo ese contenido digamos que venías construyendo durante digamos 50 años en tratar de entender lo que es el cerebro parental y ahí entra bueno frases que fueron tuyas como cuando nace un niño en realidad nace una madre y capaz que habría que creo que no sé si fue una empresa que medio que te lo robó lo digo yo para que no lo digas vos when a baby is born a mother is born que se cuaja también con lo que decía Sarah Bluffer Hardy sobre mothers and others o sea que es nace un niño nace una madre un padre y nacen otros esa tía el vecino todo lo de esa red de crianza y ahí está y quiero que me cuentes un poco también en este rotero de fascinación también tus dolores porque vos tuviste dolores porque a partir de este de esta de esta fascinación por esta otra rama de la pediatría del comportamiento y de la antropología este hay violencias invisibles que vienen de la época de Chauchescu y Rumanía y como esto que vos me estabas diciendo de que hay niños o sea que los niños los que nacemos necesitamos tanto del entorno que su ausencia te basta un cerebro y hay mucha ciencia detrás de eso y ahí te nutriste también de Ruth Feldman de las investigaciones obviamente de Sarah Bluffer Hardy y de cosas que han sucedido de como ese niño que es tóxico que es agobiante y que fascina su entorno y que hace que el cerebro de que los que los crían cambie si no lo tiene es el ambiente que se hace tóxico y lo peor que uno puede hacer un niño en el primer año es meterlo en un orfanato explícame el dolor como pediatra y sé de tu lucha desde hace muchos años para que no haya orfaninatos de que es necesario recetar como ha recetado y lo sé porque estoy acompañado en la actividad clínica de que un niño que fue abandonado y que está esperando una adopción hay una receta que dice urgente se necesita una familia para este niño señor juez no sé si me podés explicar en términos legos porque está todo reclado no, no, no está bien yo creo que cuando uno entiende una palabra que usaba mucho Mañé era el diagnóstico diacrónico es decir a través del tiempo uno va viendo las cosas que suceden y gran parte la comprende cuando ve en la evolución del tiempo y en materia de atención alrededor del nacimiento uno se hace mucho más cronosensible o sea que uno va entendiendo los fenómenos en función de los segundos después de nacer los minutos las horas no es como otros momentos de la medicina donde todo es mucho más estable a excepción de la medicina de emergencia la traumatológica yo que sé que hay un acontecimiento súbito pero en en el desarrollo normal hay momentos que no diríamos críticos pero sí de enorme importancia en la sensibilidad de los tiempos lo que todo lo que aprendimos sobre la necesidad de que el niño tenga una correspondencia posnatal con alguien que lo atienda y decimos el recién nacido no es un ser que requiera que lo estimulen lo que necesita es tener alguien disponible para estimularlo o sea que el recién nacido es un cra para estimular adultos lo decíamos hace un rato vos no podés deprivar a ese niño de la oportunidad que le da su carita rosada su condición de ojos cerrados tierno que uno le puede poner un beso en la frente sin que llore levantarlo y sostenerlo aunque uno no sea quien lo parió y tenerlo en brazos y sentir ese placer de tener ese individuo en brazos las enfermeras se ríen porque cuando yo entraba a la sala de cuidado intensivo y había un bebé que lloraba lo agarraba upa y eso siempre me decía y trataba de calmarlo yo no aguanto el llanto de un bebé adentro de una sala entonces yo eso que yo veía que era una necesidad del niño inmediata no podía haber y por eso escribimos con la doctora Blasina ese artículo hace unos años 2016 en el archivo de pediatría violencia invisible que a un niño se le pusiera por orden judicial en espera para ver a quien se lo daban en el momento de nacer porque la madre no lo podía tener y ahí empezamos a mirar eso como también la condición de un niño que es traído al hospital y alguien dice tiene que quedarse aquí hasta que el juez decida y si fuera un niño sano de una familia se lo llevaría para la casa pero siendo un niño sano de una familia que no lo puede llevar por peligro por lo que sea nadie se ocupa de que vaya a un ambiente familiar esto que digo es que el niño no se le respeta el derecho a vivir en familia y no es la familia que lo engendró es la familia que lo críe y esto es muy violento para decir porque hay gente que no lo comprende por eso quiero decirlo bien claro cuando un bebé por la convención internacional de derechos del niño debe ser respetado en sus vínculos afectivos previos y eso es definitivo la convención es por los derechos del niño cuando un niño nace no tiene él percepción de vínculos afectivos previos los genera con quien lo críe entonces si su mamá murió lo genera con la tía que lo adoptó y si su mamá no puede porque alguien dice que está incapacitada ¿sí? alguien va a tener que hacerse cargo no puede esperar en los brazos de un turno a otro turno y a otro turno por más cariñosos que sean porque él no está buscando que lo sostengan él está buscando en enganchar a un adulto para toda la vida o sea la capacidad del recién nacido es seducir a alguien para que se lo lleve y lo cuide para siempre no es cuestión de que le hagan un mimito y venga otra y le haga otro mimito y venga otra y le haga otro mimito durante tres meses porque lo que está demostrado es que los niños que no tienen varios adultos que lo críen y que lo sientan como propio esos niños que son los de los orfelinatos de Rumanía que los cuidaban solamente para alimentarlos y dejarlos en una cuna después que pasaron cuatro o seis meses sus cambios en el desarrollo y en ese caso sí los cambios en los niños porque no tenían adultos que le operaran ese cerebro en situación de relación perpetua y que sincronizaran con ellos para siempre esos niños aun cuando en el 2000 2000 pongamos 1990 y pico hubieran sido adoptados por una familia canadiense y llevados a escuelas canadienses diez años siempre se hablan de los profesionistas que pueden cambiar y recuperar y estimular bueno en Canadá en el lugar donde había todo el desarrollo escolar si esos niños habían estado más de cuatro o seis meses en un orfelinato cuando llegaban a los diez años de ser cuidados por escuelas canadienses y digo esto porque supone que se les dio todo lo posible en un 45% tenían trastornos de conducta mientras que los que habían sido cuidados antes de los cuatro meses ya por familias canadienses habían sido adoptados tempranamente eso no tenían diferencias con los niños canadienses o sea que mi sensibilidad es producto de la lectura de que se desconoce que el tiempo inicial se mide en minutos horas semanas no se mide como lo tiene el código de procedimientos judiciales que dice que en 45 días tiene que haber una decisión del juez 45 días de destrucción no admite la menor demora ¿sí? entonces y a veces son 45 días fictos y son renovados y la mayoría de los niños que quedan en los hospitales aún de recién nacidos a veces quedan 3, 4 meses eso si no tienen un adulto que los enganche en esos primeros meses no todos van a tener un problema pero va a haber una alta proporción que lo tengan por lo tanto ni un día debería ser demorado que una familia se haga cargo de un bebé y una vez que esa familia se hace cargo no lo puede soltar porque ninguna familia que cría un bebé lo entrega porque el vínculo que se hace es un vínculo que nadie se le ocurre entregar un niño que crió desde que nació hasta los 3 meses por el solo hecho de haber firmado un papel un contrato que si aparecía alguien que lo reclamara se lo daba o sea que el derecho del niño es parte de mi decisión de militancia adulta y voy a seguir defendiendo que se evite por todos los medios que el niño no tenga su primer derecho que es que alguien lo críe y que lo críe para quedárselo en forma perpetua como cualquiera de nosotros tuvimos ese privilegio ahora claro pensando derribando mitos de que quizás antes se decía se decía bueno están los padres biológicos están los padres adoptivos como diferenciando ahora hay mucha ciencia que hoy muestra de que los padres adoptivos que deciden adoptar un niño que no tenía sus genes también son padres biológicos eso lo dijiste alguna vez o sea ¿por qué? ¿cómo se desarrolla ese cerebro parental? y eso es interesante que me expliques la parte que incluso puede no estar vinculado al género porque eso es rupturista déjame que te explique un poquito más de atrás en 1934 en el Uruguay se innovó la escuela de Morquio la banda de Morquio pegó duro a nivel mundial hicieron el Instituto Interamericano en Uruguay por eso porque realmente tenían conceptos de los derechos del niño que Berro los estableció en un código que es el código de los derechos del niño que inspiró en 1989 al mundo a llegar a una convención internacional o sea que Uruguay tiene capacidad de innovar desde 1989 hasta ahora una frase que dice en el código internacional es la familia biológica bueno Uruguay tiene que decir hay dos biologías la biología de engendrar y la biología de criar la biología de criar es una biología es una biología que tiene que ver mucho la biología de criar con lo que hoy en día se sabe que son las condiciones del cerebro parental que se desarrollan por los estímulos que el niño hace en el cerebro adulto esa biología en aquella época ni se consideraba sin embargo es el centro de la condición social del ser humano que hoy en día se le tienen las métricas biológicas de activación de núcleos subcorticales o de corteza y de tamaños y de que más se va a saber mucho más cada vez porque obviamente hoy en día las técnicas no invasivas imaginológicas y funcionales lo permiten el hecho que se le considere una familia biológica es parte de lo que uno podría decir una conceptualización que Uruguay tiene que llevar a conceptualizarla y a aceptarla en su legislación y es que si un niño tiene a alguien que lo crie el lexo de ese niño es biológico o sea una familia biológica es adoptiva o no es adoptiva cualquiera puede hacerlo si lo cría es la biología de la crianza y por otro lado cada vez más engendrar pasa a ser algo que hasta es imposible de averiguar porque si una persona tiene un hijo y muere pero ese hijo es producto de la inseminación artificial de óvulos y espermatozoides donados es imposible imposible que se le pueda negar a ese niño la posibilidad de que se le conozca sus orígenes de engendrar porque el donante es anónimo de óvulos y espermatozoides o sea que su guía de engendrar puede haber sido un tubo de ensayo o un brutero sustituto así que por ahí te di un panorama como todo hombre de familia a esta altura tengo un nieto que me está alterando para que lo vaya a buscar así que si querés cortamos por acá y en otra tanda seguimos con tus preguntas bueno Pato te agradezco voy a dejar el link para quien quiera escuchar de ese de ese artículo que escribieron con Fernanda Blasina sobre la violencia invisible que sucede muchas veces adentro de los hospitales y la importancia que tiene la crianza en nuestra sociedad eso es y ya te invito a hacer un segundo capítulo de esta charla de cómo se mezclamos y un poco estuvimos hablando la fisiología pura y dura con fenómenos que no podemos medir pero que todos tenemos que vivir y de lo recomendable que es criar hijos y lo importante que es eso para una sociedad la crianza de hijos y lo protectivo que es criar niños criar niños tus propios hijos tus nietos hasta para cuidarse uno cuando cuando crecemos bueno un abrazo muchas gracias por el rato saludos a la familia chau